Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré un remedio natural y casero para prevenir y eliminar ácaros y piojillos en nuestros canarios, periquitos, jilgueros o agapornes. Incluso también os puede servir para eliminar parásitos externos a los perros, gatos o huertos ecológicos. Si os interesa, quedaros que empezamos. Los ácaros y los piojillos son unos parásitos que durante el día están ocultos en pequeños huecos u orificios y que durante la noche cuando los pájaros están descansando tranquilamente aparecen para succionarles la sangre. Estos parásitos pueden transmitir a medio y largo plazo enfermedades a nuestros pájaros y causar la anemia y debilidad general, por lo que si no tomamos las medidas a tiempo podrían expandirse rápidamente por todo el aviario, puesto que se reproducen con suma facilidad y de manera exponencial y podrían causar la muerte a muchas de nuestras aves. Si queréis saber dónde se suelen esconder y cómo detectarlos, os lo dejo por aquí arriba y en los comentarios del vídeo. Una forma casera y natural de prevenirlos es utilizando tierra de diatomeas, que para aquellos que no lo sepáis, es un producto natural formado por algas marinas y algunos microfósiles que se van acumulando en el fondo marino con el paso de los años. La tierra de diatomeas sirve para prevenir y eliminar de manera natural parásitos e insectos como los piojillos o los ácaros, las pulgas y garrapatas e incluso como os he comentado antes algunas plagas de insectos en huertos ecológicos sin dejar ningún tipo de residuo tóxico, puesto que es totalmente natural. A modo de resumen, lo que hace la tierra de diatomeas es deshidratar a los parásitos y los insectos, eliminando tanto a los propios parásitos como a los huevos o las larvas, sin ocasionar ningún tipo de daño a animales, personas ni plantas. Y esta tierra la podemos utilizar de varias formas en nuestro aviario. Una de las formas más comunes sería espolvoreando una pequeña fina capa de tierra de diatomeas en el fondo de la bandeja y posteriormente colocar una capa de papel. En mi caso, después de la limpieza siempre suelo espolvorear un poco y por encima coloco una hoja de papel de periódico para que absorba las heces y estas no vayan directamente a la bandeja y también para evitar que la tierra de diatomeas pueda producir polvo cuando los pájaros huelen en la jaula. Y en el caso de que no utilicéis periódico, también podéis añadir un poco de tierra de diatomeas y después pulverizar un poco de agua o agua con bicarbonato, que ya sabéis porque lo hemos visto en el canal que es una calicida natural. De esta forma, la tierra de diatomeas se quedará bien adherida a la bandeja y evitaremos que se mueva y se vaya a las esquinas o se creen pequeñas nubes de polvo cuando huelen nuestros pájaros. Y además, en la época de cría también podemos añadir una pequeña cantidad en la parte inferior de los nidos. Yo suelo hacerlo con la ayuda de un pincel o una brocha pequeña con muy poquita cantidad y siempre por la parte externa de los nidos para que la madre, los huevos y los futuros pichones no estén en contacto directo con ningún producto. Otra forma de utilizar este producto sería mezclarlo con agua y pulverizar a los pájaros a una distancia moderada y siempre evitando el contacto directo con los ojos. Esto podría hacerse una vez al mes o cada dos meses y más o menos la proporción sería unos 10 ó 15 gramos por litro de agua. Disolvéis bien el producto con el agua y recordad que siempre antes de utilizarlo tenéis que agitar el pulverizador para evitar que la tierra de diatomeas se quede únicamente en el fondo del pulverizador. También, la tierra de diatomeas la suelen utilizar los que tienen gallos y gallinas aplicándola directamente sobre el plumaje del ave. En el caso de aves ornamentales como las que tenemos la mayoría de nosotros, esto no sería necesario. Pero bueno, os lo comento también para que lo sepáis por si alguna vez tenéis gallinas y la queréis utilizar. Otra forma de utilizar este producto sería añadiendo una pequeña cantidad en diferentes puntos y zonas del aviario. De esta manera evitaremos también la aparición de hormigas, de las típicas polillas de las mixturas de semillas e incluso de moscas. Una de las cosas que también suelo hacer yo es introducir un poco de tierra de diatomeas en los huecos que puede haber cerca de las jaulas. En mi caso, como tengo las jaulas colgadas por alcayatas en la pared, puede haber ciertos orificios entre los tacos de agarre y alcayatas que por muy pequeños que sean sirven para alojarse y reproducirse, así que con un pincel, una pequeña espátula o incluso una jeringuilla le aplico un poquito y es suficiente para controlarlos. Por último, aparte de utilizar la tierra de diatomeas, es muy recomendable que al menos una o dos veces por semana limpiemos el aviario, que evitemos siempre las superficies porosas como la madera, el cartón o similar, que ya sabéis que es donde suelen alojarse normalmente, que intentemos también tapar cualquier tipo de hueco por muy pequeño que sea y también es muy importante que siempre que introduzcamos un nuevo ejemplar en el aviario hagamos una buena cuarentena y que realicemos una desparasitación externa a nuestros pájaros de manera natural para ayudar también a prevenir y eliminar los ácaros o los piojillos. Los que lleváis tiempo ya en el canal, supongo que ya sabréis cómo hacer una acaricida casero y cómo aplicarlo a los pájaros, pero para los que seáis nuevos o no lo recordéis bien, os explico que podemos conseguir una acaricida genial muy económico e igual al que normalmente venden en cualquier tienda de animales o pajarerías utilizando únicamente anti-vermectina y un alcohol especial que podemos encontrar en cualquier farmacia y la forma de aplicarlo es muy sencilla, únicamente habría que coger al ejemplar de esta manera, soplarle la zona derecha del cuello y con un cuentagotas o una pipeta colocarle una gotita. Posteriormente masajeáis la zona para que el producto se aplique bien y ya tendríamos al pájaro completamente desparasitado externamente por unos meses. Para no alargar más este vídeo, por aquí os dejo el enlace al vídeo donde os explico con todo detalle la manera de preparar este insecticida, los productos que utilizo y las proporciones y la forma de aplicarlo. Espero como siempre que el vídeo os haya servido, si te ha servido no te olvides de compartirlo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros compañeros. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón para que puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo también varios vídeos sobre cómo eliminar ácaros y piojillos y como siempre, les espero en el próximo vídeo.